debería de fumar durante o antes de mis transmisiones quédate hasta el fin del vídeo para regalarte más información hola qué tal mi nombre es yo alexander zapata y el día hoy vamos a hablar de un tema muy interesantes porque yo sé que dentro de nuestro gremio hay muchas personas que fumamos marihuana y entonces esto de alguna u otra forma lo digo por experiencia porque como ya saben he sido modelo y hoy quiero darte mi opinión personal porque cada modelo cada estudio lo maneja a su manera yo simplemente quiero darte una recomendación desde mi punto vista mi perspectiva lo que yo aplicó con los modelos y bueno entonces hoy vamos a hablar de este tema pero antes de hablar de este tema te quiero invitar por si no te has suscrito a suscribirte activar la campanita dejar un like y compartir esa información con personas que tú creas que les pueda servir y ser útil esta información vale muchísimas gracias bueno y empezamos ya entramos en materia este tema tan interesante que muchos dirán bueno será que es útil o no ser útil bueno desde mi punto de vista y mi consejo y experiencia personal mi mejor recomendación es que no lo hagas durante transmisión ni antes y te voy a dar tres sencillas razones las cuales no te beneficia fumar durante y te recomiendo esperar terminar tu turno y hacerlo después bueno la primera es que bajas la postura o sea pierdes postura por completo quienes fumamos muchas veces sabemos que la marihuana nos da y nos relaja quizás nos va a la postura en los ojos pues si nos echemos gotas se nos va a poner a veces muy peque se va a notar en nuestra postura y nuestra fisiología que estoy bajo el efecto de la marihuana bueno entonces esa es una de las razones por el por qué no porque de una u otra forma descuido mi postura y es inconsciente que me voy relajando y me voy de pronto yendo con la música y pierdo en lo que estoy entonces esa es una de las principales razones del por qué no debes de fumar durante transmisión la segunda ni antes tampoco que la segunda es que no te puedes concentrar o sea es muy difícil cuando estás iniciando principalmente y los que ya llevamos tiempo y estamos formando modelos sabemos que al inicio es difícil prestar atención a tantas cosas tienes que estar pendiente del monitor de usuario que te está hablando que te está diciendo tengo que traducir y cambiar un ángulo y la luz está correcta hay varios aspectos que tienes que estar pendiente y esto requiere agilidad mental y si estás relajado pensando yéndote con la música en otra órbita plus a eso es a ese de monitor porque me pasa muchas veces o me ha pasado porque ya afortunadamente ya esa parte no es conflicto dentro de mi estudio pero si suele suceder que le estás hablando al usuario al modelo y le quieres decir algo y claro está súper elevado está ido con la música está en su turra brutal y no se puede comunicar efectivamente con él entonces esto retrasa el proceso porque podemos perder dinero perder un usuario entonces al igual que en un trabajo hay que esas horas estar lúcido 100% de lucia 100% en tu show para tus usuarios en la mejor postura y de alguna u otra forma digamos en todos tus sentidos para poder prestar atención a esos usuarios a esos también a tu monitor y de alguna u otra forma a tus ángulos postura etcétera bueno bueno continuamos con nuestro último tip y que me parece el más importante y como ya sabemos al igual que tú en un trabajo cuando entras luego quieres manejar tu mejor versión tú no llegas diciéndole al jefe oye yo sí fumo o yo mantengo viviendo cada ocho días no tú quieres vender tu mejor versión y recuerda que aquí también estamos haciendo una venta y quizás para nosotros que estamos una generación poco más joven es más aceptado es más normal mucho lo hacemos más muchos de los usuarios que tienen gran poder adquisitivo son personas de edad en las cuales para ellos no está tan bien visto quizás haber tenido problemas con no sé familiares droga etcétera y que para ellos sea algo que los haga de alguna u otra forma pensar no yo no quiero apoyar a ese modelo porque se va a ir a drogar o yo no le quiero dar dinero para que se vaya a destruir con licor amigos y se pierdan las drogas entonces de alguna u otra forma tienes que entender esa parte que siempre te están observando tu postura y hay personas que como decimos acá en Colombia ya son perros viejos que saben si estás bajo el efecto así tengas gotas pero te ven un día de una forma y el otro día reaccionas de otra y estás un poco más lento más ido y les voy a contar una experiencia que nos pasó acá con uno de los modelos y que no fue ni siquiera porque estuviera bajo ese efecto porque ya de alguna u otra forma ya sabemos esa parte con los usuarios acá más ese día por culpa del traductor el modelo le dice oye disculpa estoy como muy ido algo así el traductor le puse le puse como I'm sorry I'm so high y los que sabemos pues eso high significado digamos así entonces el hombre es mismo y es un usuario excelente que normalmente le deja 100 dólares o más al día y le va diciendo oye discúlpame no quiero estar en tu habitación me voy cuando te pase el efecto blamos la verdad y tuve que entrar como que a rescatar ese momento y decirle oye no disculpa es tema del 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 contraductor como se te ocurre pensar eso de mitad tratan tratan y era una explicación hasta que el hombre como que se relajó dijo ok porque es uno de esos usuarios que se ha encariñado de alguna otra forma y que es más que esa parte de afecto digamos sexual es más como emocional como un hermano como oye quiero ayudarte a apoyarte es dejar ayudarte a salir adelante porque quiero tu mejor versión y dentro de eso pues para él no cambian las drogas entonces Entonces los invito el día de hoy a que tengan de ejemplo esta reflexión o esta experiencia que le pasó a uno de los modelos porque se puede perder un usuario de esta forma, yo que lo hice en cámara cuando fui modelo perdí y sé que perdí usuarios por esto y por no manejar una mejor postura dentro de cámara. Entonces te repito la tercera y muy importante es vende tu mejor versión frente a cámara porque de alguna u otra forma esas personitas pues muchas veces quieren apoyarte y como te digo ayudarte a que seas esa mejor versión y para muchos de ellos las drogas no es esa mejor versión y digamos que de alguna u otra forma son adicciones también que así nos guste no están bien vistos para todo el mundo. Bueno entonces el día de hoy te invito a eso y te recuerdo rápidamente estas tres razones. La primera, tu postura. No fumar ni antes ni después porque llegas muy relajado, te relajan los ojos, la cara, la fisiología y digamos que el 55% es lenguaje corporal, tienes que estar en la mejor postura de actitud. Bueno entonces primero tu postura. Segundo vamos a descuidar, se ralentiza el proceso de aprendizaje, se ralentiza el proceso de captar la información que nos está diciendo el monitor, la información de los usuarios, ralentizamos la facturación literal. Entonces no. Y tercero y muy importante es no vendemos nuestra mejor versión. Estamos dando una versión de pronto errónea que podríamos mejorar frente a cámara. Bueno entonces hoy te quiero hablar con esos tres tips. El por qué no debes de hacer ni de fumar marihuana. Ojalá el licor si lo manejas porque se maneja y esa parte si se maneja y tengo el bar y todo. Hazlo pero hasta un punto de medida. O sea no llegues a un exceso. Disfrute de vez en cuando. Haz una rumba con tus usuarios. No que tampoco sea de todos los días. Pero que en ese disfrute también digamos no se pierda el control de sus cabales. Pero también es como que de manejo también el tema del alcohol. Pero de alguna u otra forma no recomiendo en absoluto la marihuana ni otra clase de sustancias dentro de transmisión. Ni antes. Bueno el día de hoy tengo con estos tres tips. Y obvio, 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 obvio. Esto sí ya lo sabes. Que sin capacitación no hay paraíso. ¡Gracias!